Los perubines, todos tus ángeles, que perro de Anabashaya, Anabashaya Oh, aleluya, si todavía yo tengo experimentado esa cobertura Yo te invito, yo te invito, aleluya Oh, tú te montas en el barrio y dile, ángel de Jehová Que aleluya, que acá va alrededor de mí Póntate, póntate, entra conmigo en mi trabajo Entra conmigo en puerta, entra conmigo donde quieras que yo haga Aleluya, esos son los ángeles Imagínate la presencia de Dios Si esos son los ángeles, imagínate la presencia de Dios Aleluya, oh, gloria, 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 gloria Gracias por tu presencia, gracias por tu presencia Gracias por tu presencia, aleluya, aleluya Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Abre tu boca y alaba a Dios Aleluya, yo te invito a que tú sigas Mira, cualquier cosa puede pasar aquí Yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos abriendo la obra Aleluya, éramos yo, que esposo Y las dos niñas pequeñas, que ya son muchachas Y dos ancianitos Pero allí había un coro de ángeles Aleluya, yo no necesitaba mucha gente Para que la presencia de Dios se manifestara Oh, aleluya La presencia de Dios puede tomar tu vida Y el milagro que tú necesitas Ese milagro, aleluya Puede, puede, puede manifestarse en esta noche Oh, aleluya No debes impresionar Aleluya Por lo mucho, por lo mucho ¿Sabes por qué? Porque fueron todos los que entraron a la tierra prometida Aleluya Hubo una generación que se murió en el desierto Pero dos, dos, dos Nada más Tierno Aunque no te entiendo, te creo Yo llegaré a la tierra prometida Yo llegaré, yo llegaré Yo la voy a conquistar Aleluya Muchas veces queremos muchas cosas Muchas cosas ¿Sabes qué? Pero hay, hay un poder sobrenatural Aleluya Aunque sea con uno Uno, te lo pruebo, te lo pruebo Uno solo Abraham No dice que Sara se acontó No dice nada de Sara Pero ahora Abraham vio una necesidad Aleluya Su familia se estaba perdiendo Aleluya Los y su familia se estaban perdiendo Y Abraham fue en la presencia de Dios No dice que Sara lo acompañó No dice nada en la escritura Que hubieron que escudé por coger Oh, pero Abraham creyó en la presencia de Dios Y dijo Yo voy a cantar a la presencia Oh, porque yo sé que es su presencia Algo va a suceder Ah El que no se muestra Algo, algo Algo Hay rompimiento Algo Oh Mi alma daba la gloria de Dios Oh La presencia de Dios está aquí Está aquí, está aquí Oh, cierra tus ojos Mira, mira Vete a la puerta del mundo espiritual En el mundo espiritual Oh, no me vienes a mí Entra en su presencia Aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, la presencia de Dios quiere marcar tu vida Y esta noche vamos a reflexionar sobre este tema Marcado por su presencia Busca la palabra del Señor En ese mismo ambiente de adoración al Señor Aleluya 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 Porque Dios sabe que mi cuerpo está cansado Porque Dios sabe que mi cuerpo está cansado Hemos estado ministrando este fin de semana Pero yo dije, Señor Es que tú tienes algo especial para mí Oh, es que tú tienes algo No sé, yo no sé Aleluya Tú tienes algo especial Aleluya Aleluya Galata capítulo 5 Aleluya 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 Gloria al Señor Si me consigo un poquito de agua Oh, gloria a Dios Gloria a Dios Asacaramos Sororo Erosacos 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 Santo 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 Arata capítulo 5 Verso 17 Aleluya Oh, gloria a Dios 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 Voy a ser una presencia En un cuerpo sobrenatural Erosacos Ola Rabasha Oh, raza Dejenme gozar Eroso Ola Era Rababash ¡Bien! 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 Aleluya Aleluya La presencia de Dios Tengo que declarar Tú estás en la presencia Es la presencia de Dios No es cualquier presencia Aleluya escucharte en cualquier presencia leemos a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que respondemos y respondemos amén diga conmigo así se hará conmigo eso es lo que significa amén así se hará conmigo de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús aleluya yo no sé si tú puedes decir eso con actitud aleluya pero yo te invito a que esta noche en esta tarde que tú declare esa palabra conmigo de aquí en adelante y aquí en adelante nada nada me va a causar molestia porque llevo en mi cuerpo porque llevo en mi corazón las marcas del maestro llevo en mi cuerpo las marcas por eso es que el diablo la tiene contigo porque cuando te veo lo que estás viendo son las marcas de la presencia de Dios en tu vida por eso es que el diablo la tiene contigo por eso es que la tiene con nosotros porque cuando él te mira la lluvia él dice oh por más que te he intentado como te ha hecho pero hay algo hay un bachado hay una marca hay un cerco oh que intento intento y no puedo tocarla oh porque te he maricado en la pasada como se ha y no lo gozo a la pasada hay una marca hay una marca oh por eso que ando en tu nacimiento oh el índice oh no pudo no pudo no pudo evitar tu nacimiento aleluya porque Dios te marcó aleluya santo siéntate en la presencia del cerco aleluya mantente en la expectativa de lo que Dios quiere hacer en tu vida no dejes que la presencia de Dios pase por el lado tuyo y tú te quedes como una estatua agárrala arrebátala tócala aleluya gloria al Señor cuando hablamos de marcas todo lo que existe tiene una marca todo lo que existe tiene una marca o un sello eso es lo que significa marcas marcas un sello aleluya una señal un sello o una señal que se le coloca alguna cosa para identificarla e identificarla de las demás cosas gloria al Señor eso es lo que es una marca ustedes saben que hay diferentes tipos de marcas está la chipichapi está la la de high class gloria al Señor pero yo vengo a decirte que la marca que hay sobre ti no es chipichapi la marca que hay sobre ti es una marca es una marca eterna que no se borra que por más que el enemigo ha intentado aleluya gloria al Señor borrar la marca sobre ti no puede porque es una marca que le costó un precio se llama la sangre de Cristo aleluya marcados por su presencia en la palabra del Señor encontramos hombres y mujeres que fueron marcados que tuvieron unos encuentros sobrenaturales con el Señor en sus momentos más difíciles se encontraron con la presencia del Señor porque es que muchas veces nosotros pasamos por momentos difíciles y pensamos que Dios se olvida de nosotros pensamos que la misericordia del Señor no nos puede alcanzar pero sabe que que en los momentos más difíciles donde la presencia de Dios se hace más real que nunca aleluya el pueblo de Israel cuando se encontraba en su momento difícil en el desierto aleluya fue en el desierto donde ocurrió las manifestaciones más gloriosas aleluya que ellos experimentaron en la presencia de Dios por eso es que cuando tú estés pasando por momentos difíciles venete en la presencia del Señor aleluya el problema no te debe separar de la presencia de Dios el problema te debe impulsar a entrar a la presencia de Dios cuando hablamos de presencia de Dios estamos hablando de comunión con Dios aleluya estamos hablando de relación con Dios estamos hablando de intimidad con Dios aleluya cuando tú entras a la presencia de Dios aleluya tú no puedes salir igual aleluya porque es que en su presencia hay plenitud de gozo dice el salmo 16 11 por eso es que el enemigo tratará por todos los medios que tú y yo aleluya no entremos en su presencia no tengamos esta conexión no tengamos esta comunión Él va a enviar sus dictadores aleluya va a enviar sus enemigos aleluya el problema gloria al Señor puede ser una distracción aleluya el problema muchas veces se convierte en una distracción los afanes de la tierra se convierten en una distracción aleluya la enfermedad se convierte en una distracción aleluya tu crisis alguna crisis se convierte en una distracción por eso es que tenemos que tener cuidado con los distractores que se meten en tu camino para evitar que tú llegues a la presencia de Dios porque el enemigo sabe que si tú llegas a la presencia de Dios aleluya tú no vas a salir igual en su presencia cuando tú entras enfermo tú sales sano cuando tú entras en su presencia enojado porque no entiendes lo que está pasando y aunque estres peleando quejándote aleluya gloria al Señor una vez tú entras a la presencia al mundo espiritual aleluya a la presencia de Dios tiembla la tierra oh aleluya no hay nada aleluya que pueda entrar a la presencia de Dios hermano verso sin ser transformado oh aleluya cuando tú entras a la presencia del Señor número uno hay una transformación radical cuando hablamos de transformación estamos hablando de betamorfosis en griego estamos hablando de cambio de un estado a otro estado de una condición a otra condición de un nivel a otro nivel por eso es que al enemigo no le conviene que tú y yo estemos en esta conexión de comunión con Dios aleluya en la palabra del Señor encontramos aleluya y podemos mencionar diferentes tipos de ejemplos de hombres y mujeres que entraron de una manera pero salieron de otra manera podemos mencionar a Moisés en éxodo capítulo 34 mientras el pueblo aleluya estaba en la chacura Jehová le dijo a Moisés sube 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 a mi presencia Moisés no sabía qué hacer con su pueblo eran tantos los que habían sido libertados de Egipto estaban libres en sus cuerpos pero estaban esclavizados en su mente y Moisés no encontraba qué hacer aleluya y Jehová le dijo a Moisés ¿sabes qué? entra a mi presencia yo vengo a decirte que cuando tú no sabes qué hacer con un problema o con una situación o tú no la entiendes sube la presencia de Dios al monte de Jehová y pregúntale a Jehová porque allí te entregarán las tablas de la ley allí en la presencia en la presencia es con el hermanito no es con tu amiga o con tu amigo es con la presencia de Dios es allí donde él te va a entregar las tablas de la ley y te va a dar la respuesta a ese problema con tu hijo y te va a dar la respuesta a ese problema de la finanza y te va a dar la respuesta con ese jefe que te hace la vida imposible en su presencia vamos a buscar la ley de Jehová la ley de Jehová la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el diablo no le conviene que Dios te entregue la ley y su presencia porque la ley es la respuesta aleluya a muchas de nuestras preguntas todas las preguntas la ley de Jehová aleluya que es la palabra de Dios que te hace libre aleluya por eso es que cuando Moisés subió a su presencia y luego bajó aleluya gloria al Señor se encontró se encontró que el pueblo estaba levantando un becerro de oro mientras Moisés estaba allá arriba en la gloria el pueblo estaba celebrando y adorando un becerro pero eso no molestó a Moisés aleluya así sucede que cuando tú entra en la presencia aleluya es como un problema somos transformados nuestro corazón nuestra mente confundida desorientada recibe visión espiritual para ver en el mundo espiritual lo que hay detrás de ese escenario y el enemigo no le conviene que tú sepas lo que hay en el mundo espiritual porque lo que hay en el mundo espiritual es eterno está hecho está consuado está resuelto y el enemigo dice no puedo permitir que entre porque si entra su presencia aleluya su mente va a ser transformada su corazón va a ser transformado su corazón va a ser renovado su vida va aleluya a ser transformada radicalmente cuando Moisés bajó aleluya el pueblo lo miró aleluya y dice la Biblia en el libro de Éxodo usted búsquelo después y léalo aleluya dice en el verso 29 34 29 que cuando el pueblo vio que Moisés caminaba aleluya dice que tuvo que taparse tuvieron que taparse tuvieron que ponerle un pelo aleluya porque tuvieron miedo y eso es lo que le sucede a Satanás cuando tú sales de la presencia de Dios Satanás dice ¿qué pasó? aquí pasó algo o mis planes fueron frustrados aleluya en su presencia todo eso allí vas a recibir la respuesta divina oh número uno somos transformados y esto es rapidito cambiando mudados a otro hombre eso significa transformación y nosotros tenemos que pedir al Señor día a día que nos mude que nos cambie que esa naturaleza carnal que quiere levantarse aleluya en su presencia cuando tú entras allí aleluya tu vocabulario cambia tú entras con una queja pero sales con una alabanza aleluya tú entras con lágrimas pero sales con gozo aleluya tú entras aleluya caído pero sales levantado aleluya porque la presencia de Dios te transforma número dos aleluya beneficios de la presencia del Señor del Señor y esta me encanta la presencia de Dios cuando tú estás en esa conexión en esa relación en esa comunión aleluya con su presencia mire lo que ocurre primera de reyes capítulo 17 verso 1 aleluya dice el Dios en cuya presencia estoy aleluya entonces el día tispita que era de los moradores de Galad dijo acá vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra y ustedes saben que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Acap Acap aleluya había dominado a Israel aleluya Acap tenía el dominio sobre el pueblo sobre su mente sobre su corazón aleluya pero había un hombre detrás de la presencia de Dios había un hombre detrás del escenario en la presencia del Señor y cuando le llegó el momento de presentarse aleluya salió de la presencia del Señor porque en la presencia del Señor él recibió impartición él recibió impartición del poder para enfrentar al enemigo Acap tenía el pueblo controlado lo había llevado a la idolatría aleluya pero había un hombre que dijo aleluya yo voy a estar en la presencia del Señor porque ya mismo me toca mi turno aleluya Acap se cree se cree aleluya que tiene todo controlado aleluya pero cuando yo salga de la presencia de Dios en la presencia de Dios Dios le dio una palabra a Elías y es lo mismo que ocurre cuando tú te metes a la presencia de Dios y el enemigo te está haciendo la vida imposible y el enemigo quiere destruir tu casa y el enemigo quiere destruir tu fianza y el enemigo quiere destruir tus relaciones quiere destruir tu corazón y tu mente pero cuando tú entras cuando tú entras a lo tuyo entra 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 en la presencia entra en la presencia aleluya oh gloria al Señor Elías recibió una impartición ¿sabes lo que significa impartición? aleluya oh gloria a Jesús cuando alguien te da aleluya cuando alguien te otorga te da aleluya eso es lo que ocurre aleluya en la presencia del Señor recibimos una impartición del poder del Espíritu Santo y si en este tiempo más que nunca necesitamos una impartición del poder del Espíritu Santo porque más que nunca el enemigo se ha levantado con grande vida porque le queda poco tiempo y como le queda poco tiempo él va a tratar de marcar tu vida como una maldición de marcar tu vida aleluya como algo negativo pero cuando tú entras a la presencia de Dios aleluya acá se va a enterar se va a enterar que sobre ti hay una presencia que nunca aleluya una presencia que él no puede soportar él no puede soportar la presencia de Dios aleluya marcaros por su presencia número tres en su presencia aleluya recibimos revelación si hay algo que el enemigo aleluya no le conviene que tú que tú sepas lo que Dios va a hacer contigo que los secretos que hay en la eternidad aleluya el enemigo no le conviene que tú lo sepas porque en la eternidad ya todo está hecho ya todo está consumado revelación significa quitar el velo aleluya quitar el velo de cosas que ya están en existencia en el libro de Apocalipsis capítulo 4 verso 1 Jehová el ángel le dijo a Juan sube acá aleluya yo creo que tú lo busques conmigo búscalo conmigo aleluya Apocalipsis aleluya capítulo 4 gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor aleluya oh santo 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 oh santo después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré la cosa que sucederán después de esta tal vez la situación que tú estás atravesando tú no la entiendes aleluya como que no tiene sentido aleluya como que aleluya que no se parece a lo que Dios te prometió aleluya pero cuando tú subes a la presencia de Dios Dios imparte revelación Dios imparte revelación para que tú entiendas aleluya en el mundo espiritual aleluya lo que va a desatar esa situación ese problema aleluya esa confrontación aleluya o lo que va a desatar en el mundo espiritual que ya está determinado ya está realizado aleluya eso es se llama revelación y en este tiempo tenemos que pedir al Señor revelame tus planes revelame tus propósitos revela lo que tú tienes para mi casa para mis hijos revelame lo que hay detrás de esta situación no la entiendo no la entiendo pero vamos a pedir al Señor revelación y solamente eso se encuentra en la presencia del Señor aleluya en la presencia del Señor Dios te revela aleluya sus misterios en la presencia de Dios Dios te revela los planes de Satanás aleluya en la presencia de Dios Dios te revela lo que el enemigo tiene contra ti para que tú te prepares aleluya y en esta noche yo te voy a invitar a ponerte sobre tus pies y voy a invitar a todos aquellos que quieran más presencia de Dios aquellos que alegan presencia de Dios yo te voy a invitar a que tú des un paso de fe esta noche aleluya